Nos hemos encontrado con un aeropuerto con unos rezagos impresionantes, unos rezagos pero no estoy hablando de 2, 3, 4 años, sino unos 10 años. Al llegar como director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Alfonso Sarabia encontró una década de atraso en el mantenimiento del inmueble. Esto lo ha llevado a tener que crear un proyecto anual para darle a la terminal aérea una mejor imagen y resarcir todo el trabajo que no se hizo en las anteriores administraciones. Que eso no nos ha dado tiempo para respirar porque estamos tratando de ordenar todo esto, de hacer un programa operativo anual de mantenimiento, por ejemplo que esto es básico y no existía para estar cuidando ciertas áreas que así lo requieren y así lo ameritan. El funcionario dijo que son tres temas básicos en los que se están enfocando, seguridad, calidad en el servicio y aeropuerto amigable. Son tres temas básicos que nos estamos enfocando. Uno es la seguridad. La seguridad de eso ni siquiera podemos escatimar recursos en mantener una seguridad 100%. El segundo tema nos referimos a la calidad en el servicio. Lo que queremos en la calidad en el servicio es que todo funcione al 100% en este aeropuerto. Y tercero, que sea un aeropuerto amigable. En materia de seguridad, una de sus principales preocupaciones asegura que recibió un aeropuerto aceptable, pero por sus proyectos en la materia, es perceptible que le entregaron un aeropuerto en mal estado. Hace un año, lo primero que me encontré y estaba muy consciente de los elementos de seguridad, les faltaba capacitación. La forma en que se dirigían al pasajero era un poquito hasta en cierta forma agresiva. A base de capacitación, que siempre confío en la capacitación y en la actualización del conocimiento, nos ayudó mucho a erradicar quejas en relación a estos puntos o filtros de inspección. Estamos reforzando los aparatos de inspección de equipaje, como son los escáneres que le llamamos, que ya tenemos 18 en ambas terminales y están operando a partir de un mes para acá de los 18 completos. Este diario publicó oficios enviados al director de seguridad, en donde se establecía que ante la falta de mantenimiento del sistema de circuito cerrado de televisión, este podría colapsarse. Saravia desestima esos documentos y asegura que se encuentran en buen estado. Difiero que se pueda colapsar porque lo estamos controlando. Traemos nuestros programas, nuestros protocolos y los sistemas de seguridad que nos han demostrado que están funcionando. Ahorita contamos con 908 cámaras y queremos que en este mismo año tengamos alrededor de 800 cámaras más. Son cámaras de video y de seguridad con tecnología de punta que nos ayudan a mantener el control en todo el aeropuerto. Hay algunas zonas donde tenemos ciertos lugares que no hay cámaras aún, que no son tampoco prioritarios, pero sí debemos de tener cierta vigilancia y ahorita no poderlo hacer con cámaras, lo estamos haciendo con elementos de seguridad, con personal. El tema de sitio excelencia también es responsabilidad de alguien más. Alfonso Saravia asegura que la ICM ya no tiene facultades para hacer más en contra de esta empresa de autotransporte. Bueno, el tema de excelencia, se les había dado una oportunidad para que reestructuraran su adeudo. Esta reestructura pues tiene un costo, porque por ahí decían que porque ellos sí les damos reestructura que mejor no pagaban los otros. Bueno, la reestructura que se les da es a otro costo. Las tasas de interés son más elevadas y les cuesta mucho más por esta reestructura o ese refinanciamiento pagarlas sus mensualidades. Y la condición que habíamos puesto es que no se retrasaran. Se han retrasado, pues nosotros simplemente quitamos, dijimos que ya no queríamos nada con ellos porque tampoco nos garantizaban, nos daban garantías suficientes para pagar sus adeudos. Y lo dimos a conocer a Autotransporte, a la Dirección General de Autotransporte. Está ahorita la pelota en la cancha de la Dirección General de Autotransporte Federal para definir qué van a hacer con ellos. Pero por lo pronto nosotros no nos cumplieron, se les dio la oportunidad, no nos cumplieron, pues se acabó.